Por cinco votos a favor, la Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó en general el proyecto de ley que crea el servicio de empresas públicas y perfecciona sus gobiernos corporativos. El Ejecutivo anunció que presentará indicaciones para su votación en particular. El principal objetivo de la propuesta es dotar al conjunto de las empresas públicas de un marco institucional que les permita enfrentar los desafíos que implica la modernización del Estado. Ello mediante el fortalecimiento de los gobiernos corporativos, tanto de las empresas del Estado como de aquellas en que éste tenga participación mayoritaria. El objetivo es optimizar su desempeño, maximizar su valor económico, velar por su viabilidad financiera, actuar bajo estrictas normas de integridad y cumplir los fines encomendados. Para esto, el proyecto considera dos ejes. El primero, crear el servicio de empresas públicas como servicio público descentralizado, de carácter técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda. El organismo velará por una gestión eficiente y eficaz de las empresas del Estado y de aquellas en que tenga participación mayoritaria a través del Fisco o la Corfo mediante el establecimiento de estándares generales de gestión. El segundo eje del mensaje adecuado a las leyes orgánicas y normas específicas aplicables a las empresas públicas y sociedades en las que tenga participación mayoritaria el Estado. Se fijarán disposiciones comunes para su funcionamiento y, en todo lo no contemplado, las empresas se regirán por las obligaciones establecidas para las sociedades anónimas abiertas. Igualmente, se establecerán normas comunes sobre incompatibilidades a los directorios y el deber de abstención cuando se traten materias o resuelvan asuntos en que puedan tener interés.